Moradores de la comunidad Atavalero Abajo realizaron un piquete frente a las instalaciones del Distrito Educativo 0706 en demanda de la construcción de una escuela. Rafael Taveras, dirigente comunitario, planteó la problemática. Nos estamos refiriendo en esta marcha que tenemos, apoyando la escuela de Atavalero, ya que la condición que esta se encuentra no está apta para darle educación a los niños en estos tiempos que estamos viviendo, ya que Atavalero Abajo específicamente, ya que sabemos que el 4% es suficiente para que esto también se haga, se les dé la oportunidad a Atavalero de disfrutar de buena escuela, ya que tenemos la tanda extendida allá. Y el local físico que tenemos no es suficiente, ya que está en mala condición. Atavalero nunca ha tenido una escuela buena, la que tenemos hasta ahora, la ha hecho la comunidad. Las autoridades nunca se han preocupado por esta comunidad y nosotros esperamos que con esta marcha que hemos hecho, que es el inicio de una lucha, nos puedan oír e ir a la comunidad a hacer la escuela que realmente estamos necesitando. De su parte, la estudiante Hillary Fernández detalló las precariedades por las que atraviesa el centro que posee. Bueno, es que nuestra situación es muy grave, porque en un curso hay 3 y 2 grados, en un club hay 3 grados, que no se diferencia cuál es tercero, ni cuál es cuarto, ni cuál es quinto. Es muy grave nuestra situación. Nosotros en la comida es muy buena, pero nosotros comemos con el plato en la mano, porque no tenemos tan poco comedor. Los baños tampoco, cuando llueve cae más agua adentro que afuera, porque se están cayendo, le cuela, los comisiones nos están comiendo todos nosotros. Nuestra situación es muy grave. NTN y Dalmis Arias